Se viene San Lorenzo Allí va Fernando Bellucci, 0-0 el partido Diez y medio va Bellucci, va ¡Gol! De San, 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 San Lorenzo Lo hizo Fernando Bellucci, señores A los diez minutos y medio San Lorenzo uno, La Guaira cero, Bellucci lo hizo Un jugador muy especial y justamente Lo enfocan a Romagnoli que habrá hecho Muchos goles de tiro libre Emulándolo Bellucci, grandísimo jugador Una capacidad estratégica para leer el juego Y encima tiene el atributo de la pegada La barrera que prácticamente No salta el arquero parado ¡Qué bien le pegó! Y de Fernando Libre Corujo, chicos Revolta en el camino, viene Blandi ¡Ahí está Blandi! ¡Ah! ¡Gol! De San, San, San Lorenzo Lo hizo Blandi ¡Qué oportunista ese! ¡Qué momento, señores! Convierte el segundo Cuarenta y un y medio 2-0 San Lorenzo Blandi lo hizo Lo hizo Lucena ¿Qué carajo? Paró la pelosa Se frega No, la guayla No, la guayla Está adelantado Parecía un poquito adelantado Y después ¡El jeje! El mismo de la cabecee Se dio el pase él Pero está adelantado ¿Qué es esto? Autofase No la mira en el momento de cabecear Está adelantado ¿Qué? ¿Dónde carajo? Pero igual está adelantado ¿Qué? ¿La tocó? ¿La tocó? La tocó. La arrozó con esto. ¿Qué pareció al Tirri? Ahora estaba mirando en el medio de este ese Tirri. ¡Ay, la concha! El Tirri estaba atajado. Ah, es un tarado. Bueno, también Corujo es un pelotudo. Yo desde que jugó no me gusta. No, no me gusta el jugador. No me gusta porque marca mal. Juega mal la pelota. Tiene también. ¡Vamos! ¡Bufo! ¡Vos ve! ¡Bufo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Míter! El arqueo. Mide igual que yo, más bueno. Por arriba se viene un hombre que mide un metro noventa y cuatro. Hablo del número... ¿De qué juega, John? Encima de cuando ponía un bachetbolista, va a venir con la mano. Me puso la cabeza al arqueo. ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, le puso la cabeza. ¡Ojo ahí con el silencio! ¡Lo rozó, no va! ¡No jodas, boludo! Tienen que ir a jugar ya. Después de allá... ¡Ese no pasó nada! ¡Hijo de puta! ¡Levantate! ¡Eso ya está de mal el arqueo! ¡Eso ya está de mal el arqueo! ¡Epo puto, eh! ¡No te pasó nada! ¡No! ¡No te lo rozó, no más! ¡Eso ya está de mal el arqueo! ¡Eso ya está de mal el arqueo! ¡Ahí está! ¡No! Mirá Blanco... ¡Lo que te juguiste, Blanco! ¡No te lo rozó! ¡Costa con el centro! ¡Tiro al arco! ¡Se va cerrando! ¡No! ¡Fijá por el viento! ¡Tiro Pequino para San Lorenzo! ¡Decía, qué petizo ese! ¡Señoras y señores! ¡Se viene a arqueo! ¡Marca el alegro! ¡Marca el alegro! ¡Salva Bellucci! ¡Mirá, uno solo salvó todo! ¡Increíble! ¡Bellucci ahí! ¡Bellucci solo salvó todo! ¡Muy bien! ¡Allí Costa! ¡La pierde Costa! ¡Y el árbitro, señores! ¡Marca el final del partido! ¡Eh! ¡Marco! ¡En Buenos Aires! ¡La semana que viene hacen cuatro! ¡Qué marco! ¡Gordo! ¡Vos desde que meteste! ¡Muñecito! ¡Vení! ¡Tal cual! ¡Y la gente tenía! ¡No! ¡No puede ser! ¡Cómo se sufren con estos cuerpos! ¡Se levantó el viento! ¡Vení a caer! ¡Qué hijo de... ¡Sos malo, gordo! ¡No soy chama de San Lorenzo! ¡No soy chama de San Lorenzo! ¡No soy chame. ¡No soy frío! ¡Nós tu participación... ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.